Ella es María Fernanda Aristizábal, Miss Colombia Universo 2022, y esta es la biografía de una reina de belleza. María Fernanda Aristizábal es una oradora motivacional. Es modelo e influencer con una licenciatura en medios y periodismo. A través de su campaña Hashtag Make Every Moment Worth It, comparte su filosofía de vida a través del apoyo a comunidades vulnerables en Colombia. A MAFE le apasiona especialmente generar un impacto positivo en la salud mental de los niños. Y de igual manera, Aristizábal trabaja con varias organizaciones sin fines de lucro, incluidas Smile Train y Best Buddies. Igualmente, Aristizábal desea usar su plataforma de Miss Universo para dar visibilidad y conciencia a la escasez de agua que tenemos en el mundo, a través de su campaña Hashtag SOS Water. ¿Qué opinan de Miss Universo Colombia? Pues déjenme saber en los comentarios. Y síganme para más videos.